¡Suscríbete! 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 No batimos cigarrillos y rares, y yo soy un profesional, y en el fondo nunca me gustan, y hoy somos estrellas caídas. El líder de tuyo es un profesional, y en el fondo nunca me gustan, y hoy somos estrellas caídas. ¡Vamos! ¡Ey yo! ¡Vamos a matar! ¡Déjame a vos! ¡A un sol irle vas a perdonar! ¡Tengo a Putin esperando en el parque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!